Un día, en el seminario, un sacerdote, uno de los formadores, le preguntó a los seminaristas ¿Cuál es la manera más fácil de llegar al cielo? Y dieron muchas respuestas los seminaristas, pero dijo, no, la manera más fácil de llegar al cielo es ser sacerdote. Ante esta respuesta, los seminaristas aplaudieron, se sintieron bien, se podía sentir en el salón. Eso de, ya la hicimos. Y luego el sacerdote les pregunta, ¿y cuál es la manera más fácil de llegar al infierno? Igual los seminaristas dieron varias respuestas y el sacerdote les dijo, no, la manera más fácil de llegar al infierno es ser sacerdote. Y entonces el sacerdote les explicaba que cuando uno está en el seminario, la iglesia confía mucho en nosotros. Dios pone sobre nuestros hombros la responsabilidad de santificarnos y santificar a los demás. A nosotros, la iglesia nos da el tiempo para que le dediquemos al Señor nuestra vida, nos da comida, sustento, nos da todo para que nosotros, nuestro enfoque sea solamente uno. Servirle a Él. Y ciertamente, como dice el sacerdote, en el infierno, seguramente hay muchos sacerdotes. La Virgen de Fátima dice que muchas almas se condenan porque nadie reza por ellas. ¿Y cuál es la labor principal del sacerdote? Rezar. ¿Cuántas veces al sacerdote le piden, Padre, rece por mí? Padre, ore por esta intención, etc. Y dice la Virgen de Fátima que muchas almas se condenan porque nadie reza el rosario por ellas. Y la labor del sacerdote, una de sus principales razones de ser, es hacer oración. Si no lo hace, pues no estaría siendo un buen sacerdote. Y por eso, dice este formador, el camino más fácil al infierno es ser sacerdote. Pero también, el más fácil de llegar al cielo es ser sacerdote. ¿De qué depende? Que unos vayan al cielo y otros vayan al infierno. No solamente los sacerdotes, sino todos nosotros. Porque hoy a Jesús le preguntan, si es verdad que son pocos los que se van a salvar. Son pocos los que llegan al cielo. Y Jesús nos responde diciendo, Esfuércense por entrar en la puerta que es angosta. Porque ciertamente muchos lo intentan, pero no todos pasan. Muchos se quedan fuera. ¿Por qué? Pues por la primera palabra que Jesús utilizó. Porque no se esforzaron. Porque no lucharon. La vida del hombre, la vida del ser humano, consiste en eso, en luchar. En pelear. En entrar en la batalla en contra del mal. En contra del pecado. Es una batalla de todos los días de poderse vencer a uno mismo. Es una batalla de todos los días de alejarse del pecado. Es una batalla, es un combate diario para alejarnos del mal. Y ese combate necesita esfuerzo. No podemos ganar una carrera, no podemos ganar un concurso, si no nos esforzamos. Si no estudiamos, si no le dedicamos tiempo. Si no hay esfuerzo, no hay ganadores. Este esfuerzo, como les decía, consiste en pelear contra el mal. Ciertamente en alejarnos del pecado. Este esfuerzo también consiste en dominarnos a nosotros mismos. Porque es más fácil reventar en nuestro genio. Es más fácil ser explosivos que controlar nuestro genio. Hoy, que la segunda lectura nos habla precisamente de la corrección, a todos nosotros nos toca corregir. En algún momento nos va a tocar corregir. Y ahí dice la segunda lectura que un buen papá corrige. Un buen papá no deja que sus hijos hagan lo que quieran. Un buen papá corrige. Y no sé si ustedes escucharon, ¿qué es lo que hace Dios con sus hijos predilectos? Porque dice que Dios ama, o perdón, Dios corrige al que ama. ¿Verdad? Al que ama, Dios, el Señor lo va a corregir. Lo va a regañar, podríamos decir. Pero a sus hijos predilectos, a sus hijos favoritos, ¿qué les va a hacer Dios? Los azota. ¿Sí escucharon? Al que ama, Dios lo corrige. Y a sus hijos predilectos, los azota. Les da sus varazos. A sus hijos predilectos. Entonces a lo mejor muchos de ustedes van a ser sus hijos predilectos. Porque si con razón, con razón el Señor me trae así, porque soy de sus favoritos, porque quiere corregirme. Igual ustedes, como papás, deben de corregir a sus hijos. En la confesión decía un padre, decía una señora llega y me dice, padre, quiero arrepentirme de que regañé a mis hijos. No, su labor es corregir, su labor es regañar. Su labor no es humillar, usar la violencia por usar la violencia. Pero sí, ciertamente, muchas veces, los niños, los jóvenes, se merecen un correctivo. Una nalgada a tiempo puede salvar el alma de ese muchacho. de esa muchacha. Un castigo a tiempo puede salvar a esa alma. Porque todo lo tenemos que tener en cuenta con la salvación de las almas. No solamente con que sean buenos ciudadanos o con que sean buenos vecinos, sino con que salven su alma. Hoy en día, ayer platicaba con una maestra de bachillerato que dice, hoy son los muchachos los que mandan a sus hijos, a sus papás, perdón. Los papás le tienen miedo a sus hijos, tienen miedo de corregir a sus hijos. Pues si mi hijo quiere, pues si mi hijo puede, hará la tarea, hará el trabajo, hará esto. ¿Y cuántos de nosotros no crecimos así? Por eso hoy en día vivimos en una generación de cristal. Que todo les ofende, todo les hace ruido en los oídos. ¿Por qué? Porque sus papás han tratado de sobreprotegerlos. Los papás han tratado de darles comodidades, lujos, cosas que ellos no tuvieron, que lo tengan mis hijos, que vivan una vida cómoda. ¿Y adivinen qué? Les están haciendo un daño. ¿Por qué? Porque el mundo no es cómodo. El mundo es difícil. En el mundo hay sufrimiento y muchos papás tratan de evitar que sus hijos sufran. ¡Ay no, pobrecito! ¡Ay no, que no trabaje tanto! ¡Ay no, que no! ¡No! Porque eso no los va a preparar para el mundo de verdad. Donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay penas, donde hay esfuerzo. Y eso, al final de cuentas, los va a llevar al infierno. Porque entonces dicen, ¡Ay no, ir a la misa! ¡Qué difícil! Hacer oración todos los días, ¡Qué difícil! Ser puro, ¡Qué difícil! Imitar las virtudes de la Santísima Virgen, ¡Qué difícil! Porque no están acostumbrados desde chiquitos a esforzarse. Y del esfuerzo depende que lleguemos al cielo, que entremos por la puerta angosta. Si nosotros no nos esforzamos en dominar nuestras pasiones, vamos a caer en uno y otro pecado. Ahorita hablé de la pasión, de la ira. Es una pasión, es algo que nace en nuestro interior, es un sentimiento. Yo decido qué hago con esa ira. Puedo tener también la pasión de comer o de beber que Dios nos ha dado esos placeres para disfrutar de la comida y de la bebida. Es padrísimo comer un buen alimento, rico, sabroso, es bueno tomarse una bebida que nos regrese el aliento, que nos refresque. Es padrísimo. Pero si yo me excedo, es decir, si yo no domino mi apetito, ya sea por la comida o la bebida, voy a caer en un pecado y en vez de disfrutar, voy a sufrir. Voy a hacer sufrir también, ya sea con la comida o con la bebida. Si yo no domino, si yo no me esfuerzo por dominarme y decirme a mí mismo no, si no renuncio a mí mismo y digo no, es ahí cuando entra el sufrimiento. Es ahí cuando entra el dolor para mí y para los que me rodean. Porque entonces ya tienen que pagarme un médico porque ya soy diabético. Porque ya me enfermé del riñón, porque ya me enfermé del hígado, porque ya me enfermé de tantas cosas. Porque no supe medirme. Me excedí. No tuve templanza. Esta es otra de las virtudes. No supe medir el placer. Me dejé llevar. Lo mismo con el placer sexual, el apetito sexual. lo mismo. Si yo me dejo llevar solamente por mis sentimientos de decir es que lo quiero mucho, la quiero mucho, eso me va a llevar a un pecado y eso al final de cuentas me va a llevar al infierno. ¿Por qué? Porque yo no estoy dominando mi cuerpo. El placer sexual se hizo para estar dentro del matrimonio. ¿Por qué creen que hoy muchas familias se desintegran? Porque no hay dominio del cuerpo y el placer es mi Dios. Y como yo no he sabido vivir el placer con mi pareja, mi único deseo ha sido el placer y no mi pareja, yo solamente voy a buscar el placer y por eso voy a buscar si no me da mi pareja ese placer pues yo lo voy a buscar en otro lado y me justifico ah es que ella no me da es que él no me pone lo que me toca a mí es dominarme dominar mi placer dominarme a mí y eso es una lucha y eso es un esfuerzo de todos los días es una lucha constante finalmente de nada serviría todo este esfuerzo de nada serviría toda esta lucha si me falta algo muy importante porque si no pensaríamos que de nosotros depende que nos salvemos no si requiere nuestro esfuerzo si requiere nuestra participación nuestra colaboración etcétera si pero depende de otra cosa más y es la motivación de nuestro esfuerzo dice San Pablo en la carta a los corintios aunque yo hablara todas las lenguas si no tengo amor de nada me sirve si yo tuviera el don de la profecía si no tengo amor soy como una campana desafinada ¿no? en pocas palabras aunque mi cuerpo se quemase ardiera en llamas es decir si yo me sacrificara como los mártires que ofrecieron su sangre aunque mi cuerpo se quemara si no tengo amor de nada me sirve el esfuerzo sin el amor no sirve de nada es más bien un egoísmo es más bien una soberbia decir yo sí puedo dominarme pero ¿por qué? por amor a Dios yo quiero dominar mi cuerpo yo quiero dominar mis pasiones por amor a Dios yo quiero ir a la misa por amor a Dios yo quiero hacer oración por amor a Dios y me va a costar voy a tener que esforzarme pero lo que me mueve lo que enciende mi alma es el amor a Jesús el amor a la Virgen y entonces todos esos esfuerzos recobran o tienen verdaderamente el valor porque si no tienen eso de nada sirve ya lo escuchamos hoy en el Evangelio Señor comimos contigo bebimos contigo estuvimos ahí como que no nos conoces no hubo amor ábrenos Señor fuimos bautizados comulgamos fuimos a la misa pero no hubo amor te esforzaste sí pero tu corazón se quedó lejos así lo dice el Señor no todo el que me dice Señor Señor entrara en el reino de los cielos porque este pueblo dice me alaba con sus labios pero su corazón está lejos si yo no tengo amor en ese esfuerzo diario rápido me voy a cansar o me voy realmente a enfocar solamente en mis fuerzas pero si en mi está ese amor de Dios esa motivación de amar al Señor entonces va a valer la pena un señor un restaurantero abrió su su primer restaurante y le estaba yendo muy bien abrió su segundo restaurante le estaba yendo fenomenal y entonces se encuentra a Cristo y dice de ahora en adelante mi restaurante no va a abrir los domingos y era el día que más vendía el día que más vendía esos restaurantes era los domingos y dice no los domingos es el día del Señor me voy a esforzar para ir a misa y además todos mis trabajadores les voy a dar el día pues para que vayan a la misa ya si ellos no quieren ir ya no depende de mí pero les voy a dar el día para que vayan entonces empieza a tener muchas pérdidas porque les digo el domingo era el día que más vendía y se encomienda a Dios le dice Señor esto lo quiero hacer por amor a ti que sea lo que tú quieras la gente se empieza a enterar de que este señor está haciendo eso por amor a Dios y empieza a tener más clientes en tres semanas y abre otro restaurante y abre otro y otro en otro estado y en otro estado y en otro estado y ahorita es una de las cadenas más grandes de comida rápida en Estados Unidos creo que aquí en México no hay o no sé el restaurante se llama Chick-fil-A este restaurante a pesar de que tiene cientos de restaurantes siguen cerrando los domingos ¿por qué? por amor a Dios por amor al Señor porque el domingo como dice la escritura es del Señor y le ha costado y se ha esforzado y han tratado de cerrarle su restaurante hace algunos años le han tratado de cerrar completamente por esa convicción de que ese restaurante es para la gloria de Dios que ese trabajo es para Dios ese esfuerzo que él hace es para Dios y Dios pues le ha bendecido grandemente en esta tierra y yo creo que la bendición vendrá mayormente en el cielo la manera más fácil de ir al infierno es el que no se esfuerza el que no ama a Dios la manera más fácil de llegar al cielo es el que se esfuerza el que lucha y el que ama a Dios y el que ama a Dios